¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Cómo les va? A mí, muy bien. Les cuento que estoy en la costa para pasar la Navidad. Habían pensado volver en marzo, como había dicho, pero el interés de los fans por los trabajos y los consejos del señor Marafacha y yo, de estos fans, estaban muy interesados en saber en qué andamos, así que he decidido volver para contarles justamente en qué andamos. Yo, por mi parte, estoy revisando, releyendo y repensando ofertas de cursos de oratoria para enero y febrero, especialmente para oratoria política, porque, como ya les había adelantado, he decidido definitivamente dedicarme a eso. Y pienso que, de esa manera, el señor Marafacha me va a pagar también mayor prima y probablemente me nombré secretaria. Así que me he decidido. Bueno, mi amiga La Porota, siempre tan insidiosa, cuando se enteró de este proyecto mío, me dijo, mira, mejor que estudiar oratoria, dedicarte a la pastelería, porque con algo de dulce vas a vender mejor. No hay caso. No tiene remedio. Bueno, pero yo estuve viendo y seleccioné, de todo lo que vi, tres ofertas y me tengo que recibir. Una oferta dice, curso rápido de oratoria para todo. Es decir, en un mes usted puede aprender, dicen, a sugerir, estimular, motivar, empujar, acogotar y convencer a los demás para que hagan lo que usted quiere. Es ideal para todos los que se dedican a un emprendimiento en el cual tengan que vender algo o conseguir que alguien haga algo gratis. No está mal. La otra oferta dice, curso velozísimo, intenso, diario, varias horas de práctica en lugares diversos e interesantes, para que aprenda usted cómo lograr que lo aplaudan y lo vitoreen. Ideal para todos aquellos que se van a iniciar en política de barricada, porque además, dice, tenemos cursos especiales y horarios especiales para practicar con megáfonos y altavoces manuales. No está mal, pero a mí eso de los megáfonos no me convence mucho. El otro dice, curso súper rápido de oratoria barata, o sea, de lata, para todos aquellos retardados que creen que pueden lograr algo de los demás que no sea risa. Cuando leí esto me sorprendió, pero mi amiga Porota está insistiendo en que elija este curso porque dice que es el que me viene muy bien, que es el más conveniente para mí. Dice que me va justo, justo. Vamos a ver. Cuando me decida, les cuento. Pero también les cuento que recibió una noticia del señor Marafacha, dice que está en Orlando y que está viendo algunas ofertas para esta temporada. Mi amiga Porota, como siempre, no podía fallar. Cuando le di esta buena noticia, me dijo, seguramente que está consultando a algunos hoteles baratos de cuarta, porque este tipo encima que no tiene plata es un agarrado. Qué mala, ¿no? Pero bueno, yo sigo en lo mío. Ahora me voy a ver por cuál de estos cursos me decido para aprender oratoria política y cuando tenga todo decidido les cuento. ¡Felicidades!